Como yo me di el alta... ¿Cómo es que te diste el alta sola? Y dije, no... Uy, es largo, ¿no? De contar, chicos. La pasé muy mal, la pasé muy mal. La verdad, la pasé muy mal. Pasaron muchas cosas. Pero, ¿cómo te diste? Yo tendría que hacer... Lo digo... No, no... Por favor, escuchen bien. Un programa de solas con alguien para contar las cosas que yo viví en ese hospital. Muy fuerte. Yo que... ¿Viste las películas de terror en televisión de los hospitales? Las cosas que pasan. Bueno. Así lo viste. No entiendo bien, pero... Las cosas que pasan. Terribles. Es terrible. ¿Pero qué te pasó? ¿Te engañó alguien? ¿Te maltrató un médico? Los maltratos... Sí. Los maltratos... Acosos... ¿En el hospital? No sé, un poco... Por eso fue mi desesperación. Yo dije... Esa noche que llovía, el viernes a la noche, llovía. Y después se fueron mis padres. Se fueron todos. Apagaron todas las luces. Cambió a las 12 de la noche la guardia. Desaparecieron los médicos, las enfermeras. Yo con los ojos así, porque en ningún momento me dieron un tranquilizante, nada. Y yo miraba, me acordaba de las películas que veo todo el tiempo. Y no sé si me apareció alguien, no sé. Yo dije, este chico, no sé quién es. Un desconocido. Paco, se dio algo, no sé. Me empezó a acariciar. Me ponía gel, me subía a la cama, me bajaba a la cama. Yo desesperada, no podía tocar el timbre, porque estaba toda conectada. Y no tenía el timbre a mano, tampoco. Doctores, enfermeras, empecé a decir desesperada yo. No llames a nadie, con este tonito así, ¿viste? No llames a nadie, porque no va a venir nadie. Porque el encargado soy yo. Pero, ¿viste? Así como de terror. No, no, no. La denuncia pertinente. No, la voy a hacer. Sí, sí, sí. Sí, sí, tenés que denunciarlo. ¿Puede haber cámaras? No, no. Claro, puede haber cámaras de seguridad, puede haber cosas. Escúchame, pero ¿te fuiste por eso? Y al otro día también venía. Y dije, ay, no, 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 no. Mañana viene de nuevo. ¿Qué hospital es eso? ¿En el mismo hospital? Porque te nombraste tres. Ramos Mejía. Ahí en el Ramos Mejía.